Sarah Boone fue arrestada ayer después de supuestamente meter a su novio Jorge Torres Jr. en una maleta durante un juego sexual y dejarlo morir mientras se burlaba de él grabando videos con su teléfono. El hecho ocurrió en el estado de la Florida. Boone, de 42 años, dijo a los detectives que estaba jugando el escondite con su compañero el lunes mientras bebía alcohol. Afirmó que ambos acordaron que sería divertido si él se metía en una maleta en su casa y ella cerraba el cierre en su casa en las afueras de Orlando. Pero supuestamente luego se quedó dormida en la cama durante horas antes de darse cuenta de que Torres todavía estaba encerrado. Boone dijo que se despertó cuando sonó su teléfono celular y fue a ver a Torres, pero encontró que estaba inconsciente y no respiraba. Llamó al 911 y la policía halló a Torres muerto en la escena. Pero los policías dijeron que había un pequeño corte en el labio de Torres y contusiones alrededor del ojo y que recuperaron dos videos del teléfono de Boone en los que ella se burlaba de él mientras estaba atrapado en la maleta. Se puede escuchar a Boone riéndose en un video cuando Torres grita su nombre y le dice que no puede respirar. Un video también muestra la maleta boca abajo con Torres empujando en un intento de salir. Mientras Torres seguía afirmando que no podía respirar, Boone continuó burlándose de él en unos videos. La mujer ahora enfrenta cargos por homicidio en segundo grado. Sarah Boone fue arrestada ayer después de supuestamente meter a su novio Jorge Torres Jr. en una maleta durante un juego sexual y dejarlo morir mientras se burlaba de él grabando videos con su teléfono. El hecho ocurrió en el estado de la Florida. Boone, de 42 años, dijo a los detectives que estaba jugando el escondite con su compañero el lunes mientras bebía alcohol. Afirmó que ambos acordaron que sería divertido si él se metía en una maleta en su casa y ella cerraba el cierre en su casa en las afueras de Orlando. Pero supuestamente luego se quedó dormida en la cama durante horas antes de darse cuenta de que Torres todavía estaba encerrado. Boone dijo que se despertó cuando sonó su teléfono celular y fue a ver a Torres, pero encontró que estaba inconsciente y no respiraba. Llamó al 911 y la policía halló a Torres muerto en la escena. Pero los policías dijeron que había un pequeño corte en el labio de Torres y contusiones alrededor del ojo y que recuperaron dos videos del teléfono de Boone en los que ella se burlaba de él mientras estaba atrapado en la maleta. Se puede escuchar a Boone riéndose en un video cuando Torres grita su nombre y le dice que no puede respirar. Un video también muestra la maleta boca abajo con Torres empujando en un intento de salir. Mientras Torres seguía afirmando que no podía respirar, Boone continuó burlándose de él en unos videos. La mujer ahora enfrenta cargos por homicidio en segundo grado. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundo Hispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.